Ahora sí. Entonces, ahora empezamos a grabar y la clase de hoy entonces es esta clase especial sobre aplicaciones de sistemas dinámicos al análisis de problemas. Y un poco la idea que yo les quiero transmitir es la idea de que la física es una ciencia natural. A ver, primero, la naturaleza se puede abarcar en una perspectiva científica o no científica. Ya la separación entre disciplinas es un poco antojadiza, cuando tienen razones históricas, metodológicas y demás, pero bueno, con una analiza, un problema desde una perspectiva científica, la aproximación siempre es la misma. Uno se nutre de preguntas que surgen de un experimento, intenta explicación en las modelas, en lo posible son modelos operacionales y predictivos, y el valor del modelo no es tanto cuánto nos estamos acercando a la comprensión del fenómeno con ese modelo, sino cuánto nos orienta a seguir entendiendo lo más, cuánto nos orienta en el diseño de nuevos experimentos, y cuán refutable es nuestro modelo. Un modelo bueno es un modelo en donde hay predicciones concretas que después puedo contrastar con un experimento y refutarlas. Entonces, lo que vamos a ver es un poco eso, el interjuego entre experimentos, modelos y diseño de nuevos experimentos. Y lo vamos a hacer en el campo donde trabajamos en el laboratorio, por supuesto, y bueno, vamos a ir viendo. Está bastante adaptado a temas que hemos visto hasta ahora, así que, si me escapo por algún lado, estoy pendiente del chat y me para. Entonces, culpable de FIACA, lo que hice fue tomar una charla que vi en Colonia en el 2017 para una comunidad de gente que venía de otras disciplinas, no de la dinámica, y justamente la idea era explicar el tema de las aplicaciones de dinámica a esto. Déjenme ver cómo hago para tener el chat prendido, porque lo que no quiero es perderlos. Ahí está. Bueno, por favor, entonces, párenme cuando algo no se entienda. Lo primero que les quiero comentar es esto, es una charla sobre el canto de aves, y a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar en esto, yo venía a trabajar en modelos de la voz humana, y cuando empecé a trabajar en esto, fue porque fui a dar una charla a Rockefeller en Nueva York, y fui a hablar sobre voz humana, y alguien me contó sobre las aves, y que había una gran discusión sobre cómo se generaba la voz, y a mí me causó risa, digo, no puede ser que haya gente estudiando el canto de las pájaras, la verdad es que yo tenía esa actitud. Y me miraron como un hereje, en parte porque ahí estaba Fernando Nottego, aunque es un tipo que, nada, en mucho tiempo se pensó que a lo mejor iba a ganar el Nobel por haber descubierto otro neurogénesis en aves. Yo me miraron como un hereje porque yo no sabía lo que, en biología es muy conocido, que el canto de las aves es un modelo animal muy famoso en neurociencia, porque es un modelo sobre cómo se aprende un comportamiento complejo, un comportamiento vocal. O sea, las aves, al igual que los humanos, necesitan, bueno, cerca del 50% de las especies necesitan hacer la exposición de un tutor para poder adquirir sus focalizaciones en forma correcta. O sea, hay especies, por ejemplo, el canario, el diamante mandarín, el sorsal, que necesitan la exposición, el chingolo mismo, necesitan la exposición de un tutor para poder aprender. Si no escuchan, si no están expuestos a un adulto que canta correctamente, tienen vocalizaciones muy bizarras, no son las caracterizaciones típicas de la especie. Contra otras especies, y hay otras especies que no, que lo tienen grabado en hardware, una paloma, un bentebeo, vos podés ensordecer un animal de pequeñito, y va a cantar exactamente igual, lo tiene impreso genéticamente. Entonces, con las aves que necesitan aprender, se estudia mucho sobre cómo se va reconfigurando el cerebro para generar las instrucciones motoras necesarias para esto. Entonces, por eso es un modelo animal que se ha estudiado un montón. Bueno, desde el punto de vista de un dinamicista, porque yo me enganché en eso, yo me enganché por varios motivos. Primero una persona me pregunté, interesante. Pero después había motivos que me parecían que un físico podía contribuir con cosas interesantes. Una vez que a mí me interesaban era cuánto de estas características complejas y sutiles que había en el canto, eran instrucciones neuronales complejas y sutiles o estaban determinadas por la biomecánica de la producción vocal. Entonces, es un diálogo entre la física o la biofísica tradicional y la neurociencia. Vos estás modulando cosas muy sutiles y tenés una codificación muy compleja o estás enviando instrucciones sencillas y el dispositivo no lineal te genera propiedades tímbricas específicas porque está condicionada la biomecánica. Otra pregunta que me parece más profunda a mí es ¿En qué medida uno puede reducir la dimensionalidad en la biología? Está vinculada con la pregunta 3. Si podemos trasladar de la física esta idea de un modelo progresivo. ¿Qué quiero decir con esto? La física y la biología se basan en dos pilares científicos muy diferentes. La biología tiene como pilar el trabajo de Darwin, obviamente, el origen de las especies, en donde este único experimento que sale de una primera célula va complejizándose y evolucionando y encontrando soluciones y nichos para desplegar una riqueza. En esa perspectiva, cada cosa que tiene una nueva especie y demás cumple un rol en su supervivencia, cumple un rol en que ocupe ese lugar en el nicho evolutivo. Y por lo tanto, cuando uno habla con un biólogo, el problema es la simplificación y demás genera una primera respuesta de alerta. Porque gran parte de la comprensión del proceso evolutivo tiene que ver con entender qué rol cumple cada cosa en la historia. Y un físico tiene como pilar a Newton, si quieren, el principio, en donde uno idealmente minimiza el número de ecuaciones, el número de factores fundamentales que están interviniendo en que algo funcione. Entonces, cuando un físico se aproxima un problema, lo primero que quiere ver es desglosarlo en los elementos fundamentales. Entonces, el diálogo entre la física y la biología no es difícil porque falte matemática, no es difícil porque falte conocimiento, esas son anécdotas y todo eso se puede mejorar, se puede resolver. Los biólogos aprenden matemática, los físicos aprenden biología, hablan, dialogan, eso no es el problema. Primera concepción hay sobre qué es entender un problema y cómo se ataca y el rol que tiene el reduccionismo que es fundamental. Entonces, todo este trabajo para mí era un gran ejercicio sobre eso, que fue evolucionando en laboratorios donde la mitad de la gente es física, la mitad de la gente es bióloga, hay matemáticos y demás. Bueno, es bastante enriquecedor y es una historia en sí misma. Entonces, déjenme contarles un poquitito algunos landmarks de la historia del tema. Cada landmark viene asociado a la aparición de una tecnología que cambia esto. O sea, la idea de que existía aprendizaje, por supuesto, se sabe desde tiempos inmemoriales, hay registros anecdóticos históricos de hace siglos, de especies que cantan, imitan y demás, y se imitan entre sí. Pero cuando tecnológicamente surge la posibilidad de poner en papel y poder estudiar sistemáticamente cantos y compararlos, digamos, el trabajo adquiere otra perspectiva. Y ahí Peter Marler, en los 50, estudió dialectos, es decir, estudió estas especies en las que es necesario el aprendizaje y cómo se van desarrollando dialectos, algo así como los acentos, así como los portenos, lo distinto que los cordobeses y demás. Él estudió dialectos en zonas acotadas del espacio, son historias súper interesantes, pero en parte vino por el hecho de que podía registrar en papel y gráficamente un canto, y estudiarlo, y analizarlo, y desglosarlo lentamente. Lo que les estoy mostrando acá a la izquierda, en este diagramita, es lo que se llama un sonograma, no toma el sonido. Multiplica la señal sonora por pequeñas ventanitas, y en esas ventanitas hace un análisis espectral, hace un análisis difuría. Entonces va analizando para cada pedacito de sonido cuál es la estructura espectral, y eso lo evoluciona en el tiempo. Entonces aparece una representación como esta, donde en el eje horizontal tenemos el tiempo, en el vertical tenemos las frecuencias, como si fuera un sonograma, como si fuera un pentagrama, no hay cinco rayitas, pero sí, lo más bajo es lo más grave, lo más alto es lo más agudo. Entonces los sonidos se van representando por curvas, cada sílaba, cada intervalo sonoro entre silencios, está representado por algún conjunto de curvas que describen el contenido espectral. Entonces si uno tiene un sonido muy puro, como un silbido, tendrá una sola linita, si tiene un sonido áspero, tendrá un montón de linitas, porque espectralmente tengo un montón de picos. Entonces es el sonograma. Una vez que tiene el sonograma, puede ver, bueno, una especie, un animal que está en esta zona, cómo decirle el canto del animal que está en la otra, etc. Eso pasó en los 50. En los 70, este argentino que vivió en Nueva York toda la vida, Fernando Notteban, descubrió que existían zonas específicas del cerebro que estaban asociadas a funciones específicas en la generación del canto. Entonces había conjuntos de neuronas, decenas de miles de neuronas, centenares de miles de neuronas en realidad en estos núcleos, que acá se ven como manchas naranjas en este corte, este es el cerebro de un ave. Y entonces lo que tenemos es, acá estaría, digamos, el pico. Y estas sonitas que están acá, tienen neuronas, tales que si hubiera lesiones en esas zonas, entonces alguna propiedad de la generación del canto se vería comprometida. Mientras que había otras zonas del cerebro, en las cuales, como esta, en las cuales si uno indujera una lesión, no va a haber diferencias en la producción vocal, pero sin habilidades de aprender canto o demás. No importa. La historia era que había zonas que estaban asociadas funcionalmente a distintos aspectos del canto. Y ya en los 2000, y más reciente, bueno, más en los 2000, lo que empezó a ver es la tecnología correcta como para poder poner electrodos en zonas específicas del cerebro. Y poder, mientras el ave se comporta, mientras se comporta, mientras se canta, poder estudiar cuál es la actividad neuronal de distintas zonas. Incluso que puedan ser con electores de muy alta impedancia, y ver qué es lo que está haciendo una, dos, tres, cuatro, neuronas particulares, o de baja impedancia, y ver la actividad eléctrica de un entorno del electrón. Entonces, nada, son cosas que ahora se hacen, se hacemos en el laboratorio y demás, y permiten monitorear la actividad eléctrica cuando se lleva a cabo un determinado comportamiento. Y ahora, en los últimos años, en los últimos cinco años, también, hay autogenética, o sea, técnicas como para influir con luz en la activación de neuronas y demás, un tema muy activo, pero que fue haciendo un recorrido en donde es posible, hoy en día, tener asociado un comportamiento, una visión bastante buena de qué es lo que pasa tanto a nivel de las neuronas como, ahora les voy a mostrar, a nivel fisiológico. Es un poco al estereotipo. ¿A qué me refería con esto de estructuras complejas o sonidos complejos? Bueno, de vuelta. Acá lo que tenemos es el canto de este animalito que es el diamante mandarín, que cuando volvamos al, 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 cuando volvamos al pasado, los que quieran los invitar a la laboratoria a verlos, acá lo que tenemos es, en función del tiempo, como les decía, una descomposición en frecuencia de, dado un canto, por cada sílaba, que son estos conjuntos que están separados por no sonido, por cada sílaba, cuál es el contenido espectral. Entonces uno tiene sílabas que tienen un contenido espectral muy, muy bajito, o sea, solamente la frecuencia fundamental, esto es como si fuera un tono puro, y hay otros sonidos como estos en donde lo que tenemos son un montón de armónicos, eso quiere decir que la señal sonora es espectralmente mucho más rica. El nivel de intensidad de gris representa cuál es la energía de cada uno de esos componentes de Fourier. Entonces acá lo que tenemos, por ejemplo, acá en esta zona donde tenemos una zona más oscura, es porque hay algo que está filtrando y enfatizando esas frecuencias. Entonces si uno agarra, por ejemplo, una ventanita de acá, de este sonido, y mira la señal sonora, ahora estas fluctuaciones de presión en función del tiempo, ve una estructura temporal compleja, porque si yo analizo el espectro de Fourier, que es lo que les estoy mostrando acá, tengo un montón de picos. Esto sería el equivalente a cortar acá en una línea y mirar el espectro de Fourier de una línea por acá. Es una ventanita temporal muy pequeñita. Mientras que este sonido, en donde yo tengo una única componente espectral, yo lo que estoy mirando es si miro el sonido asociado a esta linita, lo que voy a tener es una señal sonora que es como un tipo seno. Si yo miro el espectro de Fourier, voy a tener solamente este pico que es esto que estoy mostrando aquí. Entonces, de vuelta, esta señal sonora sería una ventanita temporal cuyo pico es esto que correspondería a mirar un pedacito de una ventanita temporal centrada por acá. Entonces, la idea es esto, el bicho lo está controlando con el cerebro, juega la biomecánica, de qué manera juega la biomecánica, etc. Entonces, esa es la primera pregunta que nos vamos a plantear desde el punto de vista dinámico, como ejercicio de aplicación para lo que hemos visto en este curso. ¿Cómo se genera el canto en estos bichos? Bueno, esto se genera de una manera muy parecida a la que usamos los humanos para generar sonidos boceados. Si ustedes van y se ponen la mano acá y dicen A, A, lo que van a sentir es una vibración distinta a si dicen S. Entonces, hay sonidos que el humano los genera en forma boceada y sonidos que los genera en forma no boceada. Los boceados son a través de mandar aire entre dos cuerdas vocales, los tejidos que se ponen en movimiento, ahora vamos a ver cómo, y modulan ese flujo de aire. Y esas modulaciones, las derivadas de ese flujo, son las fuentes de fluctuación de presión que después se filtran en el tracto vocal. Los bichos estos tienen eso, pero lo tienen de dos lados. O sea, tienen dos fuentes son las que se ponen un par de pares de cuerdas vocales. Entonces, tienen el lado derecho y el lado izquierdo y pueden usar los dos, los pueden combinar, etc. Y lo tienen muy abajo, lo tienen en la juntura entre los bronquios y la tráquea. Entonces, así como nosotros tenemos nuestra laringe acá arriba, estos tienen este mecanismo de fonación bastante profundo. Este es el aparato vocal, la siringe, que como les decía, estos son los bronquios, esto es la tráquea, y acá adentro, acá adentro, estarían estos labios, adentro de estos tubitos. Estos son unos enormes músculos que utiliza el ave para cambiar la configuración de los anillos cartilaginosos a los que está sujeto por dentro de estos labios. Entonces, por ejemplo, yo contraigo estos musculotes, amplío la diferencia espacial entre estos cartílagos y los labios que están ahí adentro se estiran y por lo tanto cuando vibren van a vibrar con frecuencia más alta. ahí tengo un mecanismo para transducir la tensión de estos músculos en la tensión de los labios. Están súper silenciosos. ¿Me van siguiendo por ahora? ¿Están todos acá? Sí. Gracias, gracias, gente. A mí me da un montón de miedo estar hablando solo. No sé si a ustedes les pasa con estas cosas. Es medio fantasmal, pero bueno. Ahí está. Entonces, genial. Entonces, supongamos que nosotros queremos empezar a meter dinámica, empezar a meter física en esto. Bueno, entonces, para modelar el comportamiento de estos labios, buenísimo, genial, genial. Para modelar el comportamiento de estos labios, yo lo que voy a hacer es asumir que tengo una constante restitutiva, un labio es como una cuerda bocal, no es un material que si yo lo estiro va a volver a su producción de equilibrio, tiene una elasticidad y tiene una espacialidad. Es decir, que yo puedo activar distintos modos. Yo puedo activar tanto un modo lateral como un modo ondulatorio. Entonces, ¿cómo hace el flujo de aire para inducir su anillo en membranas extensas de este estilo? Es activando a esos dos modos. Los activa de la siguiente manera, la manera en la que yo puedo transferir en forma sustentable energía, yo todo esto lo hago para no agarrar la ecuación diferencial a derivadas parciales y hacer todo un análisis como el ejercicio 3 de esta clase especial que yo vi, que sería la manera matemática de hacerlo, pero la física es muy sencilla. Imagínense que yo tengo que estos modos están acoplados de tal manera que presentan dos labios que se separan un perfil convergente cuando se están separando y divergente cuando se están acercando. Supongamos que tenemos esos modos acoplados de esa manera. Tenemos un modo que es moverse así lateralmente y otro modo que es moverse en forma ondulatoria. Supongamos que están acoplados de manera tal de que cuando los labios se separan presenten un perfil divergente, convergente y cuando se acercan divergente. Entonces fíjense, yo tengo mucha presión en los sacos aéreos y lo que tengo es que cuando tengo esta estructura tengo mucha más presión abajo que arriba, arriba tengo solamente la presión atmosférica y abajo la presión de los sacos aéreos, entonces lo que tengo es una alta presión promedio acá cuando me separo. Y luego, si lo que tengo es que los modos están acoplados de esta manera, la presión promedio es más parecida a la presión atmosférica y por lo tanto tengo menos presión cuando me acerco. Entonces acoplarlos de esta manera permite tener mucha presión cuando me alejo, poca presión cuando me acerco, que es el modo de tener una componente de fuerza en la dirección de la velocidad. Entonces cuando uno hace las cuentas de esos moditos, uno puede escribir las ecuaciones diferenciales de la posición media de los labios y esas ecuaciones constituyen entonces básicamente las leyes de Newton donde para la posición media tengo una restitución, esto depende de la constante de elasticidad del labio, tengo un término disipativo simplemente porque tengo disipación en mi problema, tengo una saturación no alineada. ¿Qué quiere decir? Que estos labios cuando están oscilando si se acercan mucho de repente pierden energía y si se alejan mucho también pierden energía porque se encuentran con las paredes que los contienen. Entonces este término es el de la saturación no alineada. Y este es el que resume el tema de cuál es la presión media que hay en el sistema cuando tengo estos dos modos. Yo acá lo que tengo es este parámetro que es el tiempo de propagación del modo de la ondita y cuando uno hace la cuenta de cuál es la presión media entre estos dos labios cuando están estos dos modos prendidos les queda este término. Que por supuesto se los paso en papers a los que tengan ganas pero no tengo ganas de que nos concentremos en eso en la derivación de esta ecuación porque es un poquitito de una cuenta un poquito tediosa. Pero el tema es que uno encuentra una ecuación diferencial que por supuesto en su vida nunca habrá visto. Espérenme un segundito que voy a cambiar la cortina de la anécdota que es una ecuación diferencial que nunca habrán visto y nunca van a volver a ver nunca van a volver a ver porque es una ecuación diferencial de un contexto particular. Sin embargo de vuelta como nosotros estudiamos dinámica no lineal sabemos que para entender el comportamiento de una gran zona del espacio de las fases tengo que ir a mirar un valor del espacio de parámetros donde tenga muchas degeneraciones. Y si hago eso lo que me encuentro es con que tengo una zona en donde fíjense tiene toda la pinta yo tengo una ecuación diferencial que es x punto igual a y y punto igual a términos que en el desarrollo en la linealización de esto van a ser cosas que eventualmente se van a poder ir a cero y voy a tener entonces una parte lineal que tiene coeficiente 0,1, 0,0. Yo esa difurcación ya la entendí así que lo que tengo que buscar es en el espacio de parámetros donde tengo mi difurcación con dos autovalores nulos porque yo sé que esa va a ser la zona más de generar el espacio de fases del espacio de parámetros y cuando lo hago encuentro este puntito este puntito es un puntito en donde encuentro que tengo dos autovalores 0 y eso lo hago y cuando me fijo donde está en el espacio de parámetros me encuentro con que el parámetro de presión de los sacos aéreos está acá y el término de tensión que yo tengo en los labios el K la constante restitución del resorte me queda acá o sea que este diagrama me quedó ordenado de manera tal de que acá yo tengo presión y acá yo tengo tensión entonces la estrategia fue de vuelta derivar una ecuación diferencial y saber que yo tengo que mirar el punto más degenerado en el espacio de parámetros y eso me da que el punto más degenerado es este y este parámetro es la presión y esta es la tensión entonces fíjense que yo lo que tengo es la posibilidad de estar con parámetros en esta zona que quiere decir que los labios están quietos o puedo meterme en esta zona del espacio de parámetros donde el sistema oscila entonces qué quiere decir tener silencio hacer una sílaba y apagarla quiere decir estar en el espacio de parámetros por acá meterme en esta zona y volver por acá y yo eso logro tener un sonido que se prende y se apaga por supuesto si yo hago una curva acá en el espacio de parámetros es bastante interesante porque yo me prendo prendo las oscilaciones a una frecuencia alta ¿por qué? porque la K es alta y entonces las oscilaciones se generan con una frecuencia alta y si yo decido salir por acá entonces apago el sonido con una frecuencia baja es decir lo que tengo es una sílaba en donde al principio el sonido es muy agudo y después el sonido es muy grave por supuesto si hago el recorrido al revés si hago este recorrido enciendo las oscilaciones con una frecuencia baja voy elevando la frecuencia porque me voy moviendo en el espacio de parámetros lentamente por acá arriba entonces cada vez que esté de este lado yo voy a estar oscilando pero cuanto más arriba me vaya más rápido voy a oscilar y finalmente apago las oscilaciones y por lo tanto yo puedo generar viendo la diferencia de fases entre la presión y la tensión cuál es la frecuencia de las vocalizaciones y tengo otra manera de encender oscilaciones que es a través de esta hermosa bifurcación que hemos estudiado la clase pasada que es la bifurcación de nodosilla del ciclo límite en donde las señales nacen pero nacen con un contenido espectral muy alto y cuando yo me alejo en el espacio de parámetros hasta acá lo que me encuentro es con que las señales se ponen espectralmente más pobres entonces acá yo lo que tengo muy cerca de la línea verde que es cuando ocurre el azar del nodo es que las oscilaciones son tremendamente violentas y después cuando me voy alejando tengo que las oscilaciones se hacen más armónicas muy bien entonces este es un resultado súper divertido yo lo que les estoy mostrando acá es lo siguiente cada línea cada puntito de color se corresponde a el análisis de una sílaba de un pájaro particular de una especie un diamante mandarín entonces acá lo que tengo son muchas sílabas de muchos pájaros que corresponden a puntos dibujados con distintos colores y lo que estoy graficando en el eje horizontal es la frecuencia fundamental de las sílabas lo que estoy dibujando acá es el contenido espectral es decir cuán distinto es de una oscilación armónica vamos a ver en el diagrama original por ejemplo una sílaba de este estilo tiene una frecuencia fundamental de qué sé yo 500 Hz y un altísimo contenido espectral es decir tiene su energía repartida en un montón de picos mientras que esta que está acá tiene una frecuencia fundamental súper alta pero no tiene armónicos importantes prácticamente es un único pico el índice de contenido espectral me dice que esto va a tener un índice bajito o sea tiene la energía muy repartida en un solo pico y esto tiene la energía repartida en un montón de picos entonces esta va a tener un contenido espectral muy alto y esto un contenido espectral muy bajo y esto una frecuencia fundamental muy baja y esto una frecuencia fundamental muy alta entonces la pregunta que nos decimos es si será sistemático que cada vez que vos tengas una frecuencia baja el contenido espectral sea alto es decir que el tipo hable con voces ásperas cuando son sonidos graves y voces muy puras diapasónicas son frecuencias altas y eso depende de cada animal y eso depende de si aprendió o no aprendió esas serán las preguntas básicas a las que apuntábamos con hacer análisis no lineal de esto el resultado final es que a medida que uno fue poniendo animales se dio cuenta que estos parecían estar en una variedad de bastante baja dimensión y lo que les estoy mostrando acá es una curva sacada de computar el contenido espectral de la bifurcación de Sader-Node en ciclo límite donde el único parámetro que uno ajusta es la escala temporal de la ecuación diferencial la escala temporal es decir cuando uno está en una bifurcación de nodosilla uno lo que tiene es que cuando está muy cerquita de acá tiene un contenido espectral muy alto y cuando está muy lejos tiene un contenido espectral muy bajito pero a eso uno puede escalar el tiempo con un factor de scaling como los que vimos al principio del curso que en un momento hacemos una pausita y se los explico para esta ecuación diferencial y es el único digamos tema es un scaling bueno si hace uno ese scaling para un único paja para un único individuo y uno se fija para todos los los cantos de todos los individuos que hemos analizado desde hace años cualquier sílaba todas se ajustan en esta curva es decir el mecanismo que está subyacente en esto el que le da la lógica de cuál es el contenido espectral en función de la frecuencia es una propiedad que no depende del individuo no depende del aprendizaje y no depende ni del tamaño del animal ni de su historia de aprendizaje ni de la sílaba que está cantando sino simplemente de la biomecánica de producción vocal que genera oscilaciones a través de una Southern Node de siglo límite ok entonces ahí hay cosas que no son de aprendizaje y que son simplemente de la biomecánica más pura y no solamente de la biomecánica no solamente de haber encontrado un buen modelo para el sistema simplemente haber encontrado que el modelo tiene lugar para una difurcación de noosis en ciclo límite entonces cuando uno estudia qué es lo que tiene que aprender un animal uno empieza a acotar las cosas bueno está bien tendrá que aprender a controlar la frecuencia fundamental pero a mí que no me joda no está aprendiendo 10.000 millones de cosas no está aprendiendo el contenido espectral y que este sonido lo tiene que hacer más grave más áspero menos áspero no una vez que el tipo decide cantar una frecuencia fundamental el timbre de ese sonido viene determinado por la dinámica ok bueno para valer ese modelo para valer ese modelo hubo que realmente ver cómo era la tensión y la presión en las aves y estas son cosas que hacemos en el laboratorio medir la presión de los sacos aéreos medir la tensión muscular cuando un ave está cantando lo cual es muy delicado uno tiene que hacer una cirugía en donde se ponen electrodos muy finitos imagínense que todo esto tiene que ser hecho súper indoloro no solamente por una cuestión ética sino además porque este animal cuando se despierte tiene ganas de cantarle a la novia o sea básicamente el mecanismo cuando uno hace esta cirugía tiene que ser tan indolor como para que el animal esté de buen humor y en el tiempo que tiene el electrodo puesto tiene que cuando vea a su novia tener ganas de cantarle o sea que esto es un arte pero básicamente cuando uno lo hace se encuentra con que mientras el ave canta puede registrar los gestos de presión uno pone un transductor de presión y una cánula que está en contacto con los sacos aéreos entonces uno ve las fluctuaciones de voltaje y uno puede medir simultáneamente la actividad electromiográfica en los músculos entonces esto se puede validar y después esto puede alimentarlo en el sistema dinámico y generar canto sintético si uno lo hace vamos a ver si ahora me van a tener que decir si escuchan o no esta es una de mis preocupaciones con la presentación si uno entonces hace eso uno agarra un canto y después ya sea midiendo o reconstruyendo computacionalmente los gestos los alimenta en la ecuación diferencial y genera canto sintético esto es una forma normal o sea una ecuación diferencial súper sencilla alimentada por estas instrucciones y generando sonido o sea que acá no estoy metiendo 10 mil millones de cosas de modelado biomecánico estoy metiendo un gesto que va a reproducir la frecuencia fundamental y esperar que la forma normal que el sistema no lineal tenga toda la riqueza escondida como para manifestar un sonido realista entonces acá lo que les muestro es el canto propio de estos bichos este es un diamante mandarín es un canto súper breve es un animal que primero es un seductor nato le pones en frente todavía no lo toqué todavía no lo estoy amagando con que lo voy a hacer y todavía no lo hice pero les quiero adelantar ahí está les quiero adelantar porque se van a desilucionar este es un seductor nato o sea este nace en cualquier momento del año o sea si vos ponés una parejita de estos tiene pichoncitos en cualquier momento del año entonces llegan a su gran desarrollo cuando nada tanto tiempo después de haber puesto los huevitos o sea no hay que esperar a una primavera un verano etcétera y además cuando vos le pones una novia a un diamante mandarín la mira y le empieza a cantar es automático tiene un comportamiento muy estereotipado eso es genial lo que es tremendo es que es un romántico exactamente lo que es tremendo es que es un canto horrible o sea es breve y feo pero bueno es esto es lo que hay ¿se escucha eso? no me parece que tenés que poner tu micrófono o ponerle en los auriculares ¿no? como que a ver vamos a ver así ¿ahora me están escuchando a mí? sí bien a ver ahora ¿se escuchó algo? ahora sí bueno entonces este es el canto de el diamante mandarín ahora lo que vamos a escuchar es a la forma normal cantando sí es fulero entonces esta es la forma normal ¿ok? entonces el entonces uno lo que tiene es un una cantidad de propiedades tímbricas bastante singulares pero que es una ecuación diferencial que tiene elementos mínimos 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 o sea ni siquiera son los elementos que les mostré del sistema sencillo es la forma normal como la estudiamos en la clase pasada es esa la que estamos integrando genera un sonido razonable una pregunta que nos hicimos que nos hicimos con con Ana con Ana Amador que en ese momento estaba en la Universidad de Chicago y ahora es la que dirige la parte de neurofisiología del laboratorio es si a uno le gusta pero si un animal se lo pueda creer como una copia propia entonces hay unos experimentos estos son experimentos muy viejos ahora los dispositivos son mucho más menos invasivos hay una característica que tienen estos animales que es que cuando están expuestos al canto propio una grabación del canto propio de noche activan las mismas neuronas que son necesarias activar para generar el canto es decir si para generar un canto hay ciertas zonas del cerebro que se prenden cuando el ego está dormido se prenden las mismas neuronas vamos a ver si les puedo mostrar este experimento entonces acá lo que vamos a ver es ustedes van a escuchar un animal cantando y van a escuchar un conjunto de neuronas mientras el animal está cantando entonces ese conjunto de neuronas que están involucradas en el aprendizaje y esa va a ser la primera película entonces van a escuchar un canto y van a escuchar como un repiqueteo el repiqueteo es el sonido de neuronas pasadas por un parlante y el canto lo van a identificar es un canto como el que vimos recién y después lo que les voy a mostrar es una segunda película en donde el animal está dormido y se le pasa una grabación de lo que cantó durante el día y van a ver que del repiqueteo normal de fondo de su actividad empieza a aparecer una actividad rala que es como la que se ve en la primera película entonces vamos a ver si podemos hacer escuchar esto entonces el repiqueteo que escuchan de fondo es una actividad neuronal basal cuando el ave empieza a cantar empieza como un código morse en donde en esta zona del cerebro codifica de cierta manera el canto lo que vamos a escuchar ahora es un bicho que está dormido con su actividad neuronal y se le pasa el canto el canto que él hizo durante el día entonces ustedes no pueden identificar que esa modulación es la misma que utilizó durante el canto pero si uno escribiera las actividades neuronales verían que sí entonces estos animales son muy sensibles al canto propio ahora es el canto propio a ustedes le pasan el canto de un vecino le pasan el canto de un amiguito le pasan el canto de un tutor y no les pasa absolutamente nada le pasan su propio canto al revés en el tiempo como las historias de sus padres recordarán entonces esa es una gran pregunta ¿qué le pasa a la hembra? cuando le pasan la del macho es una gran pregunta que de hecho es otra historia es otra historia que hoy no les voy a contar mi laboratorio es uno de los pocos que está estudiando qué es lo que le pasa a las hembras con el problema de la generación del canto son otras historias de por a esa te la voy a contar otro día entonces fíjense qué es lo que pasa cuando uno pasa el canto propio bueno cuando uno pasa el canto propio es este uno lo que ve es que hay una gran respuesta neuronal entonces que estoy mostrando acá uno pasa el experimento 50 veces esto es un experimento que hizo Ana uno pasa el experimento 50 veces y cada vez que acá está el tiempo cada vez que hay un puntito es una neurona que está disparando entonces como lo pasa 50 veces en forma bastante sistemática en esta zona hay respuesta uno suma toda esta actividad y está la actividad sumada en función del tiempo entonces acá hay respuesta ahora pasa el mismo canto al revés la generación de su padre que es la mía estaba el mito de que vos escuchabas ciertos discos de rock al revés y había mensaje satánico bueno este es como el canto satánico estoy pasando al revés el canto propio entonces las mismas componentes espectrales pero pasadas al revés entonces si uno no lo pasa es lo mismo pero al revés no hay ningún sonido no hay ningún sonido ninguna respuesta neuronal el tipo está durmiendo le paso esto una y otra vez y no hay actividad mientras cuando le paso el canto propio le paso el canto de un vecino en el vecino de jaula nada entonces la idea fue ahora agarro esta forma normal que solamente poner la bifurcación de Taques Bogdanoff en en un sintetizador genera un canto tan parecido que me quedé recontento y miro la actividad neuronal entonces hicimos un experimento entonces Ana estaba trabajando en la Universidad de Chicago yo la fui a visitar y estaba trabajando con uno de los más grandes biólogos del tema que se llama Dan Margolis y con mucha resistencia lo convencimos de que hiciéramos el experimento porque era muy importante mostrar que un modelo muy reducido a lo físico iba a ser tan efectivo en la generación de cantos sintéticos que íbamos a poder engañar a un animal haciéndole pensar que era su canto propio así que hicimos el experimento Ana grabó el animal yo hice el modelo y esa tarde hizo el experimento entonces el bicho estaba dormido se le pasa el canto propio se ve respuesta se le pasa el canto reverso no hay respuesta se le pasa el canto con específicos no hay respuesta llega el momento del canto sintético y obtuvimos esto yo no sé si ustedes se dan cuenta pero esto en escala de fracaso de un proyecto científico es lo peor que te puede pasar porque no solamente esto es malo ahora fíjense que injusto fíjense que injusto miren que lindo que sale sonras un montón a ustedes les parece justo entonces no hay nada no hay nada pero acá no hay una sola neurona ok y no solamente es eso sino que vos te fuiste desde Estados Unidos exactamente para mí es igual vos te vas a Estados Unidos te expones a un biólogo encima vos le estás diciendo a un biólogo que los detalles no importan y que lo que importa es la dinámica y le estás diciendo que con tu modelo que tiene dos variables y son dos dimensiones vas a reproducir una respuesta neuronal y estás ante el capo del tema y vos venís trabajando hace diez años en el tema y todo el mundo te conoce como que vos haces modelado de canto de pajas y que vos estás impulsando la idea de que hay mecanismos minimales y haces este experimento y obtenés este resultado y no hay piedra debajo de la cual no te quieras meter o sea es malo malo exactamente Darwin 1 Newton 0 exactamente pero nosotros nunca nos rendimos never give up never surrender que algunos de ustedes sabrán de dónde sale y los que no lo averiguaron nosotros no nos rendimos entonces el problema y esto es un problema muy interesante es el alma del pájaro ahí está es interesante entonces ¿dónde está lo que falta? a ver qué es lo que dice igual se escucha como muy sintético bueno a ver pongan pongan conjeturas ¿qué harían ustedes? está bueno a ver ¿qué? Débora propone que se escucha muy sintético eso propone ruido muy filtrado de sonido buenísimo genial van todos en la dirección correcta yo pensé cosas en una dirección parecida y déjenme decirles cuál es el problema cuando uno trabaja en la interacción con la biología a diferencia de cuando uno trabaja con en un problema de fluidos en un problema de láseres en un problema un poco más establecido de la física donde uno construye en un laboratorio de las cosas las cosas la macana que uno tiene todas preguntas buenísimas se tienen que venir todos al laboratorio todas preguntas buenísimas de muchas de esas les puedo contestar y vamos a dedicar un rato después a las preguntas porque esos experimentos por ejemplo flor los hicimos después no se los voy a contar ahora pero los hicimos entonces déjenme decirles uno de los problemas cuando uno trabaja con estos temas de biología es que en física uno sabe cuando uno hizo un experimento qué variable controló cuando uno trabaja en biología ahí está el punto qué es lo que es importante para un hombre hay una jerarquía de cosas o no porque acá hay una pregunta que es radical o sea alguien me puede decir no es que todo fue acá importante entonces este bicho llegó a donde llegó y algo que es tan importante para un animal como el canto que interviene en la parte reproductiva y demás todo fue importante acá entonces no lo vas a invocar nunca es un infinito grado de libertad tienes que hacer un mapa uno a uno del animal para que esto te funcione o la hipótesis alternativa acá hay jerarquía de importancia de parámetros que involucran menos hay parámetros más importantes que otros y eso va a dar una pista evolutiva son dos hipótesis radicales diferentes muy interesantes por supuesto yo ya estoy jugado en que tengo que pensar que acá hay una jerarquía de importancia y que yo le voy a invocar como están haciendo ustedes en tratar de ver qué es lo que a mí me parece era más pobre y yo pensé una dirección muy parecida a la que vienen pensando ustedes acá tiene que haber una componente de ruido que representa que la actividad muscular no la voy a representar con una función suave acá hay un problema de filtrado que yo no estaba teniendo en cuenta que es de la cavidad a la aerosofaringia y no lo tuve en cuenta por algo que le pasa siempre a un físico si algo es fácil es aburrido capaz que no es importante y yo el tema del filtrado que es un mero oscilador de Helmholtz un resonador de Helmholtz básicamente como lo que veíamos en física 2 que le voy a dar importancia vamos a ponerlo a ver si aparece mejor filtrado vamos a poner vamos a poner ruido en esto y entonces vamos a convencer a Adán de que le deje a su postdoc estrella que era Ana que haga este experimento de nuevo lo cual quiere decir poner plata tiempo y demás una cosa ya me había humillado que necesidad tenía este hombre de darme la razón siendo que veníamos teniendo esta discusión tan acaloradamente entonces acá dicho sea de paso acá está la forma normal la que veíamos en la clase pasada y este es el factor de escala temporal es el único que se ajusta en estos problemas entonces ahora viene el cabo contraataca el filtro y el ruido y convencer a Adán de hacer el experimento de vuelta entonces vamos de vuelta canto propio canto reverso canto con específico y ahora vamos con el nuevo canto entonces el canto tiene un poco lo que decían ustedes el tarlo un poco distinto y un poco el ruido en esto y ahora con lo que nos encontramos es esto gran reivindicación yo pocas veces pocas veces pocas veces grité tanto un resultado experimental como este lo grité como un gol de Racing con eso les digo todo entonces este es el canto sintético este es el canto que para mí acá hay una cosa súper interesante yo no lo veo tanto mejor que al otro no lo percibo tanto mejor pero evidentemente acá le hemos invocado algo así que el resultado siguiente ya ahí agrandado fue generar una matriz de cantos en donde empezamos a tocar los parámetros este es un experimento que fue muy preliminar lo queremos hacer más sistemáticamente pero básicamente la idea acá es agarrar un montón de cantos sintéticos e ir modificando tanto el ruido que es algo de lo que ustedes proponían como los filtros que es otra cosa que ustedes proponían e ir viendo si existe valores óptimos de esto en donde el animal tiene mayor respuesta no solamente valores óptimos sino que nos indique direcciones en las cuales las cosas son importantes y en las cuales no y bueno nada esta es una primera superficie que hicimos en su momento en donde lo que estamos midiendo acá es el grado de respuesta o sea cuán cuán grande es la respuesta del sonido sintético la respuesta que tiene ante el canto propio en función de distintos parámetros acá era la disipación de la cavidad la disipación de la cavidad tiene que ver algo con lo que decía algunos de ustedes que es cuán filtrado aparecía y esto es el ruido que son otras cosas que dijeron ustedes a ustedes yo mucho menos tiempo que a mí a mí me llevó mucha angustia encontrar esto y tomar el espíritu después de un fracaso tan grande de volver a generar esto y generar todos estos cantos sintéticos pero no deja de ser interesante no deja de ser interesante que aún con esta con esta simplicidad uno obtiene un resultado tan espectacular como engañar a un pájaro con un canto sintético esta cosa es bastante interesante yo ahora estuve trabajando bastante recientemente con esto porque nos encontramos es que esta actividad neuronal que el pájaro tiene a la noche muy curiosamente por supuesto el pájaro está entonces a la noche si uno le pasa el canto propio tiene esta actividad neuronal pero no genera canto o sea que en principio pareciera ser que es algo que ocurre en el telencefalo en la zona donde nosotros medíamos pero no baja a los núcleos basales que son los que después activan la parte respiratoria modulando la parte respiratoria y tal sin embargo nosotros encontramos que si bien la parte respiratoria cuando se generan estos patrones el bicho está dormido genera estos patrones la parte respiratoria esas instrucciones las inhiben o sea que el telencefalo no se hace cargo de la respiración lo que sí encontramos es que a los músculos de la siringe sí llega o sea si uno pone electrodos en los músculos de la siringe y el bicho está dormido y se le pasa el canto esa actividad eléctrica que a la respiración no le hace nada el bicho sigue durmiendo aunque esté generando esos patrones tipo canto sigue respirando normalmente a los músculos siringios y le baja de hecho acá lo que les estoy mostrando es un canto propio que se le pasa a ver que cuando el animal está ejecutando el canto genera en los músculos un patrón de actividad entonces esto esto de acá abajo que les estoy mostrando en rojito es la actividad múscula que genera un animal que está cantando este canto ¿está bien? lo que les estoy mostrando abajo es el mismo electrodo a la noche cuando el bicho está callado durmiendo y se le pasa el canto entonces estos músculos se activan estos músculos se activan entonces una de las cosas que estamos haciendo no lo tengo en esta presentación pero una de las cosas que estamos haciendo es esto no solamente el bicho tiene actividad cuando estando dormido se le pasa exactamente lo practica sin vocalizar exactamente como cuando vos cantás voz baja para vos tal cual pero fíjate que interesante una de las cosas más lindas que hicimos los últimos años fue darnos cuenta que no solamente estos patrones de actividad existen cuando vos cuando vos escuchás el canto sino que además en forma espontánea de a ratos en cada hora más o menos tiene estos patrones de actividad es decir el tipo sueña estos cantos por supuesto cuando vos esto se vio hace como 20 años que si vos metes un electrodo y grabás durante la noche de a ratos te aparecen patrones tipo canto pero como vos no tenés un código que te diga cómo ir de la actividad neuronal al canto salvo que fuera idéntico a lo que vos estabas usando cuando cantabas no podías interpretarlo nosotros hace poquitos años cuatro años vimos que esa actividad baja la siringe pero en la siringe si tenemos este modelo que son las formas normales acopladas a estas variables que te permiten sintetizar sonido entonces lo que nosotros hicimos bastante en los últimos años es escuchar sueños es decir esperar que el bicho estuviera dormido que esa información baja acá y la metíamos en esta forma normal y lo codificamos el sueño exactamente entonces vimos que soñaba un bicho y entonces vimos que bueno nada por más que estas sean especies que canten de forma muy estereotipada unico canto durante el día y que se yo de noche cuando practican practican cosas raras practican combinaciones de sílabas practican tres o cuatro combinaciones practican con un lado de la siringe una canción y con otro otro pedacito de la canción y después muy antes de despertarse recién ahí practican el canto completo unas veces y después se despiertan y a veces practican cosas que durante el día bueno ahí ya sería otra charla completamente con que soñan pájaros son combinaciones diferentes combinaciones parciales cosas raras son cosas muy divertidas muy divertidas y Juan exactamente ejercita los músculos de forma que normalmente no lo hace exactamente y hay toda una discusión sobre entonces si eso es parte de lo que necesita para el aprendizaje si es parte que necesita como un ejercicio son miles de preguntas otra pregunta que nosotros tenemos pero ahí le pueden preguntar a Juan porque la tesis de Juan Juan está estudiando en qué sueñan los que no aprenden o sea con qué sueñan los ventebeos los ventebeos que no aprenden con qué sueñan entonces soñar cosas locas soñar cosas raras son combinaciones raras son cosas típicas de los que aprenden o los que no aprenden también sueñan y los que no aprenden sueñan cosas raras que sueñan los que no aprenden esa es la tesis de Juan así que después lo agarran a él y le preguntan todo lo que quieran sobre el asunto muy bien pero vamos a pasar de esta es toda una rama de charlas y preguntas y cosas que las vamos a dejar por otro lado porque quiero hablarles de otra aplicación de dinámica ¿qué hora es todo esto? a ver déjame ver qué hora es son las 10 hagamos una cosita hagamos una cosita ¿por qué no hacemos una pausa? gracias Débora que a nosotros nos gusta hagamos una pausita y vamos a ver cómo la dinámica entra en otra escala de estos problemas y cómo ayuda a diseñar experimentos nuevos así que bueno hagamos una pausita me voy a arreglar un poco el mate y ustedes descansen un cachito y la seguimos en un ratito en 10 minutos nos vemos ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, buenísimo. Bueno gente, vamos a seguir con las aplicaciones de dinámica de este tipo de problemas yo después si quieren nos quedamos conversando o ponemos un día para hablar los aspectos estos aspectos biológicos que están mencionando que son todos súper divertidos pero vamos a mantener el ritmo de la parte dinámica de la clase y después hacemos una me encanta que se hayan copado con el tema y después hacemos charlas sobre el aspecto de canto de pájaros en general déjeme entonces seguir con esta historia no, esta no era la manera que lo quería hacer lo que quiero hacer es otra cosa quiero ir al PowerPoint iniciar la presentación con presentación ahora vuelvo acá y hago un share screen de la presentación y dejo el chat buenísimo entonces como les decía gente vamos a dejar vamos a poner un horario si quieren una que puede ser este mañana o el viernes o la semana que viene una charla de consulta para quienes se hayan quedado copados con el tema de los acentos y el aprendizaje de canto pero vamos a concentrarnos en la parte seguir con la parte de la dinámica de esto entonces ahora vamos a mirar el problema no a la escala del canto sino a la escala de la complejidad de las instrucciones que el AVE necesita enviar al aparato vocal para generar ese comportamiento ese canto entonces lo que estábamos viendo al principio de la clase es que teníamos un diagrama de difurcaciones vamos de vuelta vamos a poner de vuelta unas primeras transparencias teníamos un diagrama de difurcaciones en donde teníamos la presión y la tensión entonces para generar un canto yo lo que tenía que hacer era para cada sílaba incrementar la presión como para ir a la zona donde había oscilaciones de los labios y bajarla y para que durante ese periodo fonatorio la frecuencia se elevara o bajara yo tenía que acoplarlo con un movimiento de la tensión como para que por ejemplo si quiero generar una sílaba donde la frecuencia se vaya para arriba tengo que ir meterme en la zona de defonación y salir de esa zona de defonación para valores de K de tensión muscular más alta entonces la morfología de los gestos y la diferencia entre los mismos se determina las propiedades acústicas entonces uno mide eso y en el lago por ejemplo quienes están midiendo eso ahora bueno ahora no hasta hace dos meses era Facu con Sebastián Geli pero también Santi tiene un montón de experiencia en esto y Juan también esta es la presión de los sacos aéreos mientras el pájaro está cantando entonces esto es un canario y cuando el canario está cantando va comprimiendo cada vez que quiere hacer una sílaba su abdomen y si uno mide la presión de los sacos aéreos lo que tiene son fluctuaciones de este estilo donde cada uno de estos por ejemplo el nivel de presión atmosférica estaría por acá abajo la presión normal serían pequeñas fluctuaciones por acá estos son los grandes picos de presión con los que manda el chorro de aire con el que se genera el sonido y esto que está acá son el tipo de sílabas que hace un canario y por ahí veía unas preguntas reinteresantes cuánto se aprende y cuándo no y es una de las grandes preguntas hay parte que está dirimido por la genética y parte que viene modulada por el aprendizaje hay una historia hermosa que hoy no se las voy a contar pero es una de las primeras que hice en colaboración con un chico que es un estudiante que yo me digo codirigí que estaba en Nueva York que se llama Tim Garner en el laboratorio de Fernando Notteban donde entrenamos canarios con cantos sintéticos que tienen algo que ver con sílabas verdaderas pero eran como muy moduladas y los pajaritos practicaron durante un año ese canto hasta que llegó la primera primavera cuando llegó la primera primavera en una semana mandaron todo ese aprendizaje ya saben cómo y empezaron a parcelar el canto como un canto típico de canario o sea que algo necesitaban practicar pero en algún momento la genética se da un paso y acota cuáles son la cantidad de disparates que podés aprender entonces acá lo que vemos es que estos canarios estos canarios generan este tipo de gestos y no son gestos solitarios todos los canarios generan gestos muy similares y de hecho todos se pueden clasificar en este tipo de grupos estas sílabas sílabas que tienen una pequeña modulación sílabas que son tipo sinusoidales y sílabas pulsátiles y si uno hace un análisis de proporcional de composición un clúster lo que sea estos gestos son muy universales todos los canarios generan ese ese tipo de ese tipo de gestos lo interesante es que estos gestos se pueden generar como soluciones de un sistema dinámico súper sencillo entonces de vuelta uno lo que tiene es una estructura neuronal básica que son estos núcleos que están constituidos por poblaciones inhibitorias y excitatorias entonces en particular el último núcleo que involucra los gestos expiratorios que se llama RAM está constituido por neuronas inhibitorias y excitatorias vienen instrucciones del telencefalo y generan su gesto entonces la idea fue bueno ¿por qué no estudiamos cuál sería la dinámica media de un par de poblaciones excitatorias inhibitorias proponemos las ecuaciones que estuvimos viendo con sismoides así de sencillitas vimos el espacio de parámetros y dijimos bueno si queremos generar este tipo de sílabas y este tipo de sílabas y este tipo de sílabas ¿existen transectorias sencillas en este espacio de parámetros que te permitan generar estos gestos? y la verdad es que fue súper sencillo es de gestos súper fáciles instrucciones viniendo del telencefalo con determinada amplitud y determinada diferencia de fase nos permitían sintetizar integrando las ecuaciones de una población excitatoria inhibitoria gestos idénticos o muy parecidos a los gestos respiratorios que nosotros observábamos lo interesante de esto es sin embargo que ahora tenemos un modelito dinámico con el que hacer predicciones sobre manipulando distintas zonas del cerebro ¿qué tipo de respuesta deberíamos ver en los gestos de presión si el modelo es correcto? entonces déjenme mostrarles el 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 experimento entonces este a ver no sé si déjenme contarles un poquito de final de la historia después vamos a unas partes técnicas una cosa súper interesante en este en este marco fue el siguiente hay una teoría en el campo que es como antagónica esta que nosotros estamos proponiendo que dice que vos tenés en el telencefalo un conjunto de neuronas que se van activando y que cada una de ellas que dispara durante 10 milisegundos controla las propiedades de lo que pasa downstream o sea hacia abajo hacia el brenstein de manera tal que como si fueran los dedos de un titiritero que se van moviendo secuencialmente se van activando en el telencefalo y a través de los pesos de esas neuronas con las que están más abajo vos vas controlando el patrón de actividad en la parte respiratoria y eso se genera en el campo y esta gente que propuso entonces que vos lo que haces es básicamente codificar de a 10 milisegundos el comportamiento dio un experimento que fue impresionante agarraron y generaron con pequeños peltíes muy pequeñitos conectados a dos pines de oro un enfriador que se podía poner muy cerquita de los núcleos neuronales de este núcleo particular que es el HBC que es el que tenía las neuronitas que aparentemente o según se conjetura controlan el canto entonces la idea es que si vos enfriás esas neuronas vos podés hacer que la actividad de cada una de ellas sea más lenta y la hipótesis era entonces que todo el canto como estaba codificado neuronita neuronita downstream hacia los núcleos más basales cuando vos enfriaras ibas a tener un alargamiento del canto y post apostelia agarraron este canto de diamante mandarín y acá lo que tenemos es el animal cantando cuando el peltier va enfriando el cerebro no el cerebro sino esta zona muy particular entonces los tipos lo que hacen es pasan una corriente por el peltier es un dispositivo hermosísimo tenés un pequeño peltier y tenés una capa caliente y una capa fría y la capa caliente la tenés que refrigerar con agua para que digamos este el peltier funcione y la parte fría realmente enfría entonces vos enfrías acá del orden de 5 o 6 grados y ralentecés la actividad del núcleo telencefálico y el animal canta más lento es muy impresionante tenés un 38% de estiramiento enfriando una zona específica del cerebro es una locura exactamente bueno nosotros lo hicimos entonces la idea es que la hipótesis alternativa es que esto es un fenómeno dinámico de interacción entre una escala temporal que es el brenstein que son dos poblaciones neuronales y una que funciona de relojito pero en vez de relojito estar funcionando con un 1 a 1 a través de lo que son las respuestas subarmónicas de este sistema entonces las predicciones de lo que va a pasar si nosotros lo empleamos son distintas entonces acá está nuestro peltier este lo construimos nosotros entonces este es el dispositivo por acá se le hace pasar agua y esto enfría entonces el animal puesto lo que tiene es cementado esto muy cerca del de ese núcleo neuronal por acá se le pasaba agua y esta es la corriente que enfriaba el peltier entonces estos son estos pines de oro que van cerca de este núcleo y acá es esta mochila por donde va pasando el agua que refrigera el dispositivo entonces la idea es si este animal acá la predicción es muy concreta vos agarrás este sistemita dinámico y si lo forzás en un rango de frecuencias dado va a estar bloqueado uno a uno y a medida que vos hagas más lento el forzante vas a tener más lenta la respuesta ahora yo les vengo jorobando desde hace mucho tiempo y vamos a dedicarle por lo menos dos o tres clases a esto que en un sistema no lineal eso no funciona que vos podés tener bloqueado uno a uno cuando derivás un sistema no lineal si lo haces dentro de un rango pero después de un cierto rango empezás a romper las soluciones y empezás a tener otro tipo de subarmónicos entonces el experimento ahora es encontrar la especie en la cual vos sepas que para generar estos patrones necesitas la interacción de un modelo no lineal con un forzante y hacer este estiramiento como para que ver si esto se estira en forma uniforme o empieza a romperse de una manera específica entonces ese es el modelo dando lugar a una predicción cuantitativa inequívoca que contrasta un modelo con otro y ese es uno de los grandes poderes de hacer un modelo o sea un modelo nunca está hecho para ver qué inteligente es el investigador eso es lo menos interesante modelo sirve solamente si es una traducción de un esquema conceptual que permita hacer nuevos experimentos que refuten una u otra teoría no tienen otro propósito en su existencia los modelos que ser los hinchas permanentes que cuestionen las hipótesis que se establecen no tienen otro propósito después cuando uno quiere el modelo parcial más bello hasta ahora o más completo hasta ahora verlo y está bárbaro pero uno diseña los modelos esencialmente para refutar teorías entonces acá está el experimento nuestro con canarios enfriando entonces lo que vamos a hacer es escuchar ahora cantos con distinto nivel de enfriamiento entonces estas son sílabas de un canario ok y ahora el canario un poquito enfriado ahora el canario enfriado un poco más y el canario bien enfriado entonces son las mismas sílabas que empiezan a partirse en los lugares predichos por el modelo entonces vos acá lo que tenés es que vas estirando vas estirando y de repente no llega a bloquearse en un 1-1-1 y empieza a bloquearse con una estructura de subarmónicos vos podés hacer la predicción incluso la predicción del modelo es que a medida que vos vas enfriando esta estructura del gesto de presión se va profundizando este mínimo se va profundizando hasta que se rompe el gesto completamente entonces acá está la secuencia para temperaturas acá está el gesto original un poquito enfriado un poquito enfriado y a medida que vas enfriando la ruptura del gesto de presión exactamente donde la estás prediciendo esto cuando veamos subarmónicos de sistemas forzados lo vamos a volver a revisitar porque es un experimento medio de libro déjenme volver para atrás que les quería contar algo por el estilo la otra manera en donde sirven estos modelos es lo siguiente vos haces este modelo dinámico y para generar el gesto correcto entonces acá lo que tenemos son un conjunto de núcleos cada uno representado por una población excitatoria o inhibitoria según la anatomía del animal este es el gesto que controla el par de núcleos que controlan los gestos expiratorios y la salida entonces de la actividad de este núcleo es lo que vamos a comparar con el gesto de presión entonces acá lo que tenemos es un gesto experimental y acá lo que tenemos son distintos gestos sintéticos generados por el modelo para distintos valores de los parámetros entonces lo interesante de esto no es tanto y esto es súper importante me interesa más que entiendan esto que el problema en sí la gracia en un modelo nunca es ajustar a un resultado porque con casi cualquier modelo van a poder ajustar un resultado no es un mérito fitear una señal temporal lo que sí es interesante de un modelo es lo que a vos te induzca a hacer nuevos experimentos que refuten las hipótesis en las que basaste el modelo por ejemplo en este caso ¿qué es lo interesante del modelo? no que uno haya tenido un gesto como este que es tan parecido a un gesto como este eso está bueno no te voy a decir que no es re lindo como te sale es hermoso pero lo interesante de esto es que te está diciendo mira yo en el marco de este modelo para generar esto que está acá este patrón que está acá yo tengo que tener en este núcleo en el verde una actividad que esté muy cerquita del comienzo de las sílabas y no un montón de actividad cada 10 milisegundos ¿está claro? entonces hay un modelo que dice vos necesitas tener en este núcleo telencefálico cada 10 milisegundos un disparito y eso se va a traducir a través de pesos de esas conexiones neuronales hacia el brainstem a que este reaccione teniendo esta formita ese es un modelo el modelo contrario que es este que lo proponemos nosotros tiene la ventaja que te dicen no mira ¿sabes qué? este gesto se genera solamente con este pico en HBC y eso es interesante porque entonces podés ir al experimento y esto es un experimento que este yo no me acuerdo si es uno de Gogi o de Santi porque Santi trabajó un montón en actividad neuronal en Canarios yo creo que este lo tomó Gogi pero de esto le puedo preguntar a Santi que sabe bocha porque él trabajó un montón lo interesante de esto es que entonces cuando vos tenés el canto entonces acá tenés un sonido tenés un gesto de presión y tenés actividad neuronal medida mientras el animal está cantando entonces la predicción de este modelo es como les estoy mostrando acá que en el núcleo HBC que es en el que estoy midiendo para registrar esta actividad neuronal acá apilada en rojo es exactamente al comienzo de la sílaba y es lo que vos ves experimentalmente Santi con Ceci acaban de publicar un trabajito mirando esto sistemáticamente durante el canto entonces vos tenés una sílaba particular en donde uno de los modelos te está diciendo tenés actividad durante toda la sílaba y otro te dice no la tenés que tener en estos lugares particulares entonces acá está en detalle vos tenés esta sílaba y metas el electrón donde lo metas muy probablemente tengas actividad acá por supuesto todos estos modelos son siempre perfectibles por ejemplo cuando hicimos este experimento no lo hicimos Agamos dijo el mosquito cuando Ana Consanti y Ceci Herbert hicieron este experimento encontraron esta que es la predicha por el modelo y encontraron una hacia el final que aparentemente calla todo que en el modelo no era necesaria es posible pero no era necesaria entonces nada cada iterada de un modelo te ilumina un poquito sobre lo que lo que está pasando y obviamente te dice te olvidaste algo que es lo que típicamente pasa bueno el resto ya se pone un cachito se pone un cachito técnico y me parece que no tiene no tiene mucho bollete entonces conclusiones una de las conclusiones que llegamos fue que un modelo de baja dimensión de la siringe puede traducir instrucciones relativamente sencillas en sonidos realistas cuán realistas y bueno un bicho dormido se pensó que era el mismo cantando así de fácil y eso es re interesante porque hay un montón de propiedades tímbricas que están determinadas no solamente por el detalle de la biomecánica sino por la dinámica detrás de eso y eso es súper importante porque cuando llega el momento que ustedes modelen cosas fíjense de no matar mosquitos con cañones es decir si uno sabe que hay ciertas propiedades que van a estar traducidas o reflejadas por la dinámica subyacente vean que los modelos que ustedes trabajan tengan esos ingredientes dinámicos pero digamos complejicen a sus modelos en forma progresiva no intenten la física no es derivable no es cuestión de tomar las ecuaciones más fundamentales y tener un modelo más completo traten de hacerlo en forma progresiva y una de las maneras de ver si es en forma progresiva que están trabajando es ver que los modelos sucesivos con los que van trabajando incorporan los elementos dinámicos necesarios para reproducir algo en este caso tener un modelo sencillo que tuviera lugar para una SAD del nodo en ciclo límite y una HOF y que estos estuvieran en términos de los parámetros correctos funcionó como para engañar a un animal que está muy preparado para determinar canto confundió solo con su canto propio para nosotros el hecho de que en biología haya una simplicidad progresiva es algo conceptual y no es trivial y es una batalla conceptual una batalla intelectual una de esas peleas que uno da porque vale la pena que una carrera tenga ese tipo de batallas intelectuales no es lo mismo cualquier digamos este aspecto evolutivo y hay maneras experimentales de establecer jerarquías de importancia y que yo creo que van a ser los que dan la pista o nos dan una idea de cómo pueden continuar las historias evolutivas entonces uno mira esto y uno vio que para lograr esa síntesis tenía que ponerse en un conjunto de elementos y que cuando uno los sacaba la velocidad con la que se degradaba era distinta cuando uno sacaba un elemento u otro es una batalla conceptual interesante hay una jerarquía de importancia en los aspectos biomecánicos al menos en la biología y me parece que es súper interesante y hay un diálogo muy interesante entre la física y la biología otra cosa que a mí me llama un montón la atención y no me deja sorprender fue uno de los primeros resultados que tuve en el laboratorio porque es lo más fácil de medir que los gestos respiratorios de un animal cantando sean soluciones de un sistema de muy baja dimensión y acá hay una pregunta que es re interesante no solamente desde el punto de vista de la dinámica online sino de la mecánica estadística nosotros ustedes yo no sé si cursaron teórica 3 los que son de física bien si la cursaron o la están cursando con Pablo ustedes habrán visto que la mecánica estadística en el equilibrio bueno es una de las construcciones monumentales de la física probablemente la termodinámica y la mecánica estadística son las grandes contribuciones pero vieron que nosotros tenemos la mecánica estadística en el equilibrio y para afuera del equilibrio habrán visto como uno sufre viendo los esfuerzos de Boltzmann para gases súper diluidos y para un número muy grande de partículas y nada estudiar los sistemas fuera del equilibrio es un bardo comparado con la belleza que son los tratamientos en el equilibrio que nos permiten las formulaciones de microcanónico grancanónico y demás una red neuronal la vida en general redes génicas son sistemas fuera del equilibrio todo el tiempo uno está metiendo energía todo el tiempo hay metabolismo todo el tiempo uno está tirando entropía por debajo de la alfombra y autoorganizándose en particular la actividad neuronal son millones de neuronas que colectivamente logran hacer algo tan sencillo como controlar presión y tensión y generar un canto inteligible y cuando uno se fija que millones de neuronas colapsan a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias como para lograr que una ecuación tan sencilla como esta las dos ecuaciones que venimos estudiando en tipo sigmoidea forzadas periódicamente te generan estos cantos estos gestos depresivos mejor dicho es que hay un colapso en la dimensionalidad enorme y desde el punto de vista de lo que es la mecánica estadística hacer una mecánica estadística fuera del equilibrio como para poder establecer en sistemas fuera del equilibrio ecuaciones para campos medios de poblaciones neuronales es una de las grandes aventuras intelectuales que yo creo que tenemos por delante la mecánica estadística de fuera del equilibrio que nos permite traducir convertir la neurociencia es una teoría cuantitativa yo pienso que es un programa maravilloso que por supuesto yo creo que no lo voy a no lo voy a yo creo que no voy a resolver ni verlo resuelto pero a lo mejor ustedes sí pero creo que son los grandes temas abiertos y creo que esta contribución es de realmente mostrar que es así o sea vos agarrás un canario y te fijás en los gestos y son las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria en muy baja dimensión y es la acción cooperativa de millones de neuronas acopladas fuera del equilibrio y no tenemos una teoría sistemática para trabajar en ese asunto temas así de los esbozos los intentos las aproximaciones por ejemplo en el último capítulo del libro les cuento unas aventuras que hicimos en esa dirección con un estudiante Javier Roulette pero son siempre en problemas particulares en problemas identificados y demás como aventura de la mecánica estadística fue el equilibrio y entender por qué la biología puede tener dinámica de baja dimensión en estos comportamientos colectivos es una de las grandes preguntas para mí que tiene pendiente la física así que bueno esas son más o menos las historias que les quería contar hoy no quiero ponerme mucho más técnico y hay algunos aspectos de esto de cosas que todavía no vimos así que creo que lo vamos a dejar por acá así que lo que me gustaría es ahora sí abrir un poquito para preguntas y Wolfram buenísimo Wolfram qué sé yo mira oscilo un montón Wolfram para los que no lo conocen es el autor de matemáticas y es un tipo que tiene esta idea de una nueva formulación de la física y de la naturaleza de la ley física y lleva toda esta idea de multiagentes y demás hasta hacia una nueva epistemología y la gente dirime todo el tiempo si el tipo es un genio o un loco y yo dependiendo del día pienso una cosa o la otra no es ningún papa frita no es ningún salame yo escucho con atención lo que el tipo dice claro tal cual a mí me parece que es un pensamiento original disruptivo y por lo tanto a mí me llama la atención hasta ahí yo lo sigo como para escucharlo escucharlo con atención ver que el tipo tiene algo ahí que es interesante y es bastante disruptivo respecto de lo que es la naturaleza de una ley física y como emerge un conocimiento pero bueno vamos a ver exactamente bueno a ver toda esta idea de multiagentes y la emergencia de comportamiento complejo a través de multiagentes y el acople de leyes elementales que dan lugar a orden es uno de los grandes temas y algo en la materia vamos a ver si tenemos si tenemos tiempo Wolfram lo lleva a niveles de primeros principios pero sí es algo súper interesante es algo súper interesante lo que pasa es que a lo que yo me refería con que hace falta una dinámica estadística fuera del equilibrio es que hace falta me parece a mí poder avanzar por sobre lo que son las simulaciones y la observación de que eso ocurre entender los mecanismos universales subyacentes traducirlo en ecuaciones operacionales de campo medio en fin todo lo que sería un programa un poco más completo pero evidentemente ahí están pasando cosas hermosísimas alguna otra pregunta por cantos en tutores ¿a qué te referís José? ¿querés contarlo con el micrófono? ah enseñando otros sí, eso sí, no, más que nada le apuntó un poco los contextos si, no sé tiene diferentes contextos uno que está enseñándole a otro o un contexto que no sea el de apareamiento si pudieron medir algo de eso bueno entonces la respuesta es no pero vos sabés que Roberto que debe estar ahí Roberto Vistel que es un ingeniero cubano que está trabajando con nosotros justamente su proyecto es el siguiente ¿qué tal Roberto? ¿cómo andás? entonces Roberto está diseñando un dispositivo para medir en el campo que consiste en un montón de grabadores una red de grabadores que te permitan ponerlos en el campo entrenarlos con una red neuronal de manera tal que cada vez entonces la idea es que cuando vos tenés una fuente sonora de un pájaro que está cantando vos medís la diferencia de tiempo a los distintos grabadores y con una red neuronal vos sabés vos la entrenaste como para identificar esa secuencia de delays temporales a una posición particular entonces él por un lado está construyendo un dispositivo que te permita en el campo saber de dónde está cantando un pajarito y al mismo tiempo tenemos desarrollado un conjunto de redes neuronales que están entrenadas a identificar a los sujetos particulares por vos de manera tal que cuando tengamos que tal pajarito está en tal rama cantando sabemos que es ese y no cualquier otro la idea es justamente esta temporada si podemos y si no será en la siguiente hacer esto que vos estás proponiendo con chingolos y estudiar cómo es el proceso en una temporada de un chingolo de adquisición de su canto a través de la identificación de cuál es el tutor que toma dónde aprende dónde están uno y otro cuando se produce el proceso de enseñanza dónde está escuchando al tutor y dónde está practicando el pichón entonces tenemos ganas de hacer un trabajo de campo en donde básicamente podamos seguir una historia en un entorno no del laboratorio porque lo que pasa en el laboratorio es que si vos querés mirar estas cosas puntuales como gestos y demás está todo muy bien pero si vos querés algo muy rico de comportamiento tenés que ir al campo todo lo que estamos haciendo es desarrollando un poquito la tecnología claro como para tratar de hacer un seguimiento en el campo y eso es lo que básicamente está es la tesis de Roberto ¿no? entonces ¿por qué cada una de estas cada una de estas especies? entonces el diamante mandarín es una especie con la que todo el mundo que trabaja en canto de aves estudia porque lo que hace es que se reproduce en cualquier momento del año entonces vos agarrás un canario y los canarios nacen en primavera en una cierta época del año en una cierta época del año están practicando y en marzo es como que bajan todo el sistema pasa el replume y no cantan hasta el siguiente primavera básicamente cantan muy poquito en cambio el diamante mandarín canta todo el año entonces vos tenés que hacer experimentos que requieran ir miren durante todo el año el diamante mandarín es una especie adecuada pero al canario lo elegimos porque el gesto de presión era claramente los subarmónicos de un sistema no lineal forzado periódicamente o sea yo agarré a ver yo cuando en un momento dado en la crisis del 2001 yo me fui de Argentina y decidí volver en el 2004 2005 2004 y quise montar un laboratorio probé con canarios porque era la especie que tenía a mano y cuando vi este resultado dije acá hay una historia que vale la pena mucho trabajo porque cuando yo vi que esto eran los yo había trabajado durante años en la clasificación de sistemas dinámicos yo veo señales temporales y yo sé de qué familias son cuando vi esto dije esta es la familia de un smale este flujo es un flujo tridimensional donde está el oxidador no lineal y donde está el forzante entonces yo cuando vi esto dije no puedo creer que los distintos patrones respiratorios de esto sean las soluciones de un sistema no lineal forzado periódicamente de libro o sea vos agarrás este 10 de libro entonces el motivo por el cual seguimos con canarios es porque yo sabía que había una pata de reducción de dimensiones interesante después vinieron todos los experimentos de manipular las frecuencias tratar de modelar esto pero la elección de canarios es porque los gestos respiratorios yo sí cuál es el sistema dinámico el modelo geométrico que tiene que tener cualquier modelo que intente reproducir más querés preguntarlo por el micrófono José sí dale no sabía bien la dinámica no esto de la simplicidad progresiva ¿por qué se propone tanto lo contrario digamos ¿por qué no habría de haber una jerarquía si el proceso evolutivo después de todo se basa sobre opciones preexistentes o sea seleccionadas en función de lo que tenés entonces siempre tenés como un vaso de cartas y elegir ahí claro bueno pero viste que es una cuestión yo creo que es una cuestión cultural mira yo a lo largo de los años he interactuado con con muchos biólogos con muchos biólogos y hace muchos años que incluido mi financiación que era de Elena y Eslo de muchísimos años y demás hizo que escribiera proyectos con biólogos evaluados por biólogos y demás y si bien hay gente que tiene esta visión que decís vos y que no le sorprendería hay una idea hacia el tema de cómo se simplifica en en este el modelado en biología que parte aguas y hay gente que es muy muy este conservadora respecto de esto también es cierto que existen muchos físicos que se aproximan al problema del modelado de una disciplina distinta como el cowboy de 15 años que entra a desafiar a cualquier sheriff pateando la puerta del salón sin medir sin medir nada el físico tiene también una cuestión de aproximación que lo hace a veces un poco difícil entonces hay mezcla de culturas pero en general en la biología hay una resistencia al tema de desimplificación al modelado que creo que está basada en eso en la sospecha de que bueno todo puede jugar un rol bastante importante y que no te estés cargando con algo que resulta fundamental pero bueno por supuesto no todo biólogo la próxima tiene esa aproximación del problema en eso bueno entonces ahí está tenés ganas en eso de así te conozco la voz también de contar la pregunta hola sí o sea me pareció interesante esto que planteabas de hacer una mecánica estadística que sería como una mecánica estadística fuera del equilibrio para el cerebro digamos o sea la idea sería como llegar a una ecuación formulada en un espacio de fases digamos que te permita a partir de esa ecuación vos poder derivar digamos las ecuaciones estas no lineales con las que vos claro tal cual o herramientas al menos viste así como vos tenés tu función de partición para calcular valores medios en energías en momentos y demás vos vas a tener una población de neuronas que están involucradas en un comportamiento motor y tener la manera de escribir ecuaciones diferenciales para los campos medios de esas poblaciones de manera tal que cuando vos tengas como parámetros los inputs de esa zona vos puedas decir que vas en campo medio a tal o cual solución por ejemplo un problema acotado sencillo es decir bueno como les decía antes en una zona neuronal que esté involucrada en la generación de los patrones motores involucrados en la caminata en el trote en la corrida bueno en función de qué parámetros la actividad media va a ser un patrón espaciotemporal que sea compatible con mover las patas en tal orden con tal diferencia de fases y que me permita decir que cuando yo quiero ir más rápido entonces el cambio de patrones hace que las soluciones estables ahora pasen a ser tales otras entonces cómo sacar ecuaciones de campo medio de poblaciones neuronales que es algo que en la mecánica estadística del equilibrio sabemos hacer podemos calcular campos medios tenemos nuestras funciones de partición y sabemos cómo calcular campos medios y cómo calculamos campos medios en poblaciones de unidades fuera del equilibrio ni siquiera esa cuenta te puede decir que se puede hacer en general así que así que sí creo que me conformaría incluso con menos que una ecuación como la de Boltzmann para estudiar los transitorios pero sí de alguna manera podría ser algo que te dé un sistema dinámico al que convergen las ecuaciones que describen la evolución temporal de los campos medios yo creo que es una de las grandes preguntas bueno y ahí es todo un tema por acá hay preguntas súper interesantes el tema se puede hacer en ciencias sociales o no se puede hacer en ciencias sociales definitivamente en ecología se hace o sea en ecología vos podés hacer ecuaciones que describan la dinámica de distintas poblaciones y las interacciones en los mismos y llevas a cabo lecciones cuantitativas significativas y pertinentes y demás entonces que haya algunos comportamientos sociales que sean modelables de esa manera no te quepa la menor duda ahora si vos tenés conflictos para hablar entre un físico y un biólogo te quiero ver el día que quieras meterte a explicar un modelo que propones para las ciencias sociales o sea te quiero ver ven cosas maravillosas y que ven valen la pena una carrera porque yo estoy convencido de que si uno le va a dedicar una carrera científica tiene que ser cosas que no realmente se copen le gusten pertinentes y divertidas pero te advierto que cuando te quieras meter claro con psicólogos o socios sociales ahí te vas a encontrar con problemas significativamente más difíciles o sea entre biólogos estamos hablando de discusiones entre primos hermanos ahí estás hablando de cuñado suegro para arriba digamos recuerden que esto queda grabado sí exactamente exactamente es un gran momento para dejar de grabar ¿no es cierto? seguimos hablando bueno entonces quedamos así la clase que viene volvemos a las cosas más tecno vamos a calcular variedades centrales se vienen dos o tres clases si tal cual nadie se va a bancar toda una charla de estas van a venir dos o tres clases para estar concentrados entonces vamos a ir despacito vamos a ir con toda la calma la que viene no tanto pero las de formas normales son un poquito son notacionales son densas y demás así que bueno con paciencia después volvemos a cosas bien divertidas después de estos dos capítulos pero son dos capítulos importantes en vez de que son dos herramientas cuantitativas que están buenas bueno gente uy lo tenemos Alejandro Alejandro Pérez sí tal cual Alejandro ¿tenés ganas de hacer algún comentario? porque tenemos a alguien que es un visitante de una disciplina lejana ¿querés cerrar con un comentario vos Alejandro? Hola ¿se escucha? sí ¿me pueden escuchar o no? sí, sí, sí te escuchamos te escuchamos te escuchamos bárbaro ¿querés presentarte? a mí no me funciona el audio creo que me va a tocar salir y volver a entrar porque no estaba funcionando el audio ok mirá que te escuchamos bueno lo esperamos un cachito lo esperamos un cachito porque me parece que su opinión vale super vale la pena Santi a todo esto vos andás por ahí mientras buenas aquí estoy ¿tú tienes problemas técnicos ¿tú tienes problemas técnicos Santi? sí estaba sin internet hasta hace un ratito ¿y ahora estás bien o querés que te curamos? no, no estoy bien estoy bien bueno ese título que dice Lucio es un título que yo le propuse a Gabo en algún momento para alguna historia sí por eso nos estamos riendo buenísimo sí, sí, sí fue justamente la propuesta de Santi para el paper algún paper tiene que tener un nombre parecido a ese sí, sí, sí es nuestro además somos bastante fanos los dos de Philip Dick así que estamos muy en sintonía con eso me dijo Juan que les comentaste al principio sobre el cambio de modalidad del parcial les tiré más o menos la idea el anticipo pero les dije que vos les ibas a contar los detalles ok, perfecto así que a lo mejor mientras esperamos a a Alejandro no sé si les querés adelantar un cachito o ¿cómo mail mal a uno? hola, ¿qué tal? ya volví ¿se escuchó? ahí volvió ahí está sí, sí se te escucha dale qué bien por fin no, sí yo que vengo de antropología y bueno siempre he tenido como mucho interés por esto hice varias materias en exactas como para para ir entrenando la matemática porque en mi carrera vemos muy poco apenas algo de estadística y siempre hay una alta sospecha cuando uno quiere hablar acerca de modelos matemáticos de de la evolución social y cosas así pero hay toda una tradición que viene ya de hace varios años es una minoría en las ciencias sociales pero que trabaja muy cerca con con justamente con la ecología con este los modelos poblacionales que utilizan todo esto de las las ecuaciones diferenciales y yo siempre he querido entrarle a eso pero bueno como antropólogo de la UBA allá mismo en la facultad no es muy fácil por eso estoy acá hace rato que vengo queriendo hacer esta clase buenísimo mira si tenés ganas a lo mejor para cuando estemos redondeando el final del curso y demás si querés contarnos algún paper algún trabajo que te haya gustado de gente que hace cosas cuantitativas para nosotros seguramente va a ser súper enriquecedor así que dale entonces quedamos así ah bueno buenísimo entonces preparate por ahí una charlita y cuando vayamos cerrando el curso nos contás porque es algo que seguramente ninguno de nosotros está muy expuesto y va a ser súper divertido de una excelente gracias bueno buenísimo bueno Santi entonces te dejo a vos y a los chicos acordate de dejar de grabar hacerme host dale y mientras tanto me das el título de lo que ibas a hacer que bueno hoy vamos a empezar con bifurcaciones 2D y entonces vamos vamos a hablar brevemente sobre cómo encontrar las bifurcaciones 2D y repasar un poquito las bifurcaciones que ya vimos en una vez ok ¡Gracias!